A nosotros no nos gusta poner líneas rojas, es decir, nosotros presentamos un pack de 10 propuestas, entre ellas la tasa turística, pero había de sanidad, había de educación, había de accesibilidad, había de medio ambiente, de justicia, tocamos muchos sectores, entre ellos estaba la tasa turística, evidentemente. Pero nosotros en la tasa, que es un impuesto indirecto, que por definición no suelen ser progresivos, sí que metemos algunos factores de progresividad. Y es una tasa tan ridícula, por decirlo de una manera... Claro, igual es que nos ha explicado bien, ¿de cuánto hablamos? Estamos hablando de que alguien que pernoctara en un hotel de tres estrellas estaría pagando un euro al día, más o menos. Y durante los siete primeros días, o sea, que como mucho pagaría siete euros de toda su estancia, que podría estar todo el mes en Benidorm, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Nosotros proponemos dos tramos, el municipal y el autonómico. Sí que hay algunos ayuntamientos que la quieren y lo han anunciado, que para ellos sería beneficioso, porque además no tienen las características de otros ayuntamientos. Está claro. Nosotros sabemos que Benidorm, por ejemplo, podría recaudar con el trabajo municipal hasta cinco millones de euros, el Ayuntamiento de Valencia entre dos y tres millones. Bueno, el sector al principio no estaba en contra. Cuando ellos algunas veces han propuesto la tasa turística, lo que han propuesto es que todo lo que recauden vaya hacia ellos. Nosotros decimos que no, que no tiene por qué ir hacia ellos, que esto sirve, que habrá una parte que ellos verán de la tasa turística, porque las mejoras en la infraestructura, la promoción turística, todo eso repercute positivamente en ellos. De todas formas, la hemos ido modulando y la modulamos tanto que al final hemos puesto la tasa que negoció Alicia Sánchez Camacho con Conversancia y Unión con el acuerdo de los empresarios, porque esa era la que veían los empresarios que podía ser la menos perjudicial para el sector. Y ahora están encantados con esa tasa, de hecho. Y yo creo que lo mismo en Baleares. En Baleares ahora ha funcionado, pero en Baleares, por ejemplo, el sector no recibe nada de la tasa. Y no han sufrido ningún conflicto, ni les ha bajado el turismo.